Fíjate mi hermano, mi hermana, ahora mismo estamos en una plaza donde se juntan tradición y modernidad. Estás viendo la portada de un palacio en el cual pues estuvo habitado por los reyes de Castilla y en donde nació la reina Juana de Austria que lo transformó en monasterio hace prácticamente dos siglos, el monasterio de las descalzas reales. Y te digo que es una plaza con la que se juntan tradición y modernidad. Ahí en el fondo tienes un edificio del Corte Inglés donde en Navidad normalmente, donde en el frontal cada Navidad pues se monta Cortilandia, un teatro de marionetas, de autómatas, donde pueden disfrutar como niños los niños. Entonces espérate que viene un coche. Y justamente aquel lado estás viendo el edificio del Monte de Piedad de Madrid, un sitio donde la gente aquí en Madrid que estaba necesitada de dinero pues venía a empeñar sus joyas, campana del monasterio de las descalzas. En lo que te digo del palacio del edificio del Monte de Piedad aquí la gente empeñaba sus joyas para tener algo de liquidez y evidentemente cuando la gente quisiera pues podía recuperar sus joyas, sus posesiones más valiosas. Justo en la calle esta que baja pues va a dar directamente calle Mayor, calle Arenal. La calle Arenal es una calle peatonal donde tú puedes disfrutar pues de pasear, de caminar por toda la larga que es. y pasada la calle Arenal, transversalmente, pasada la calle Mayor pues tienes uno de los sitios más icónicos de Madrid, la plaza Mayor. ¿Te apetece conocerla un poquito más antes de venir? ¿Sí? Venga, vamos para allá.